Bueno, más que en las comisiones, porque como consecuencia del aislamiento, se han evitado lo que sean las reuniones periódicas de comisiones, no obstante, las reuniones virtuales las hemos seguido manteniendo. Lo que hemos avanzado mucho en la Cámara es reunión con los distintos ministerios del Gobierno, porque entendemos claramente que el objetivo principal de trabajo hoy es el afecto de la salud pública a través de las medidas que viene llevando adelante el Gobierno y la cuestión económica financiera que va a tener la repercusión más negativa cuando termine esta situación crítica de pandemia. Como consecuencia de eso, con el contador Outes, con el contador de Ibaiur, con la señora Figueroa de Desarrollo Social, con todos nos hemos juntado, unidos de información. En la sesión vamos a tratar principalmente algo que tiene que ver con lo procedimental, que es la modificación del reglamento para poder hacer en lo que se entiende, y como dicen los de la ciencia, de la salud, los infectólogos, que vamos a tener un pico elevado, tener la herramienta necesaria para poder hacer eventualmente sesiones de carácter virtual. Es decir, vamos a seguir con la metodología y como de manera ordinaria, lo presencial, que lo vamos a hacer este día martes, y en lo sucesivo lo virtual en caso de ser necesario, para que quede claro. Y ahí vamos a tratar, sí, aspectos como los que mencionaba recién, referidos a funcionamiento del centro operativo de emergencia, porque hay pedidos concretos de las zonas del interior para activar o estar en contacto con lo que son los centros operativos locales. Y sobre todo, no van a ser tratados probablemente este martes, porque tratamos de hacer algo chico, reducido en tiempo, y respetando la metodología de distanciamiento. Pero sí, hay proyectos presentados que tienen que ver con cuestiones referidas a lo monetario, a la financiación, a lo fiscal, cuestiones referidas a servicios en este periodo para los vecinos, como son las cuestiones referidas al funcionamiento de los bancos y la disponibilidad de fondos. Bueno, hay una amplia cantidad de proyectos, pero reitero, vamos a priorizar a aquellos que sean herramientas necesarias y útiles para ayudar a la salud pública y poder paliar la situación económica financiera de los vecinos de la ciudad como consecuencia de estas medidas extremas.